Ay, yo quiero fundamento Que me digan la verdad, abajo la mentirita Que me digan la verdad, abajo la mentirita Porque se enreda la vida, y si arma la teme está Ay, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento Yo quiero fundamento, mamá Ay, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento Yo quiero fundamento, mamá La muela sin fundamento me produce malestar La muela sin fundamento me produce malestar Pues lo mío es trabajar para ganarme el sujeto Ay, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento, mamá Por eso es que alguna vez estalla mi corazón Ay, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento, mamá Si me duermo en el hospital, ya hay escuela para mis hijos Si me duermo en el hospital, ya hay escuela para mis hijos Pero están los gatos fijos de la experiencia vital Ay, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento, mamá Yo quiero fundamento, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento para ponerme en el hospital Ay, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento y que no me digan que viento Ay, yo quiero fundamento, no me repitan que hay que esperar el momento Ay, yo quiero fundamento, que estoy mirandoиях entre concar节és Ay, yo quiero fundamento, yo estoy cansado de que me pinte su cuento Ay, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento, yo quiero fundamento, mamá Ay, yo quiero un fundamento, yo quiero un fundamento, yo quiero un fundamento, mamá Ay, ti se encuentro cerca, a mi que te le quina A un paso por el perrito, chanquín Guantaná por la sierra, la mano a mi chanquisa El tiempo todo lo mezcla, chanquín Romeros y los monstruos, metisos en la isla, puntanos en paciencia, chanquín Chanquín para la pena, viejo orito en el monte Luna del pueblo pobre, polvo de las estrellas De pegar, subir, rotar Guantaná por el chanquín, que en el aire me siento feliz Guantaná por el chanquín, que en la tierra me para abrir Guantaná por el chanquín, quiero frotar, quiero subir Guantaná por el chanquín, no me pede que yo no fui Guantaná por el chanquín, la cultura de mi país Guantaná por el chanquín, cani, puer, ya lo toquí Guantaná por el chanquín, guantaná por el chanquín Guantaná por el chanquín, el perrito de mi nariz Guantaná por el chanquín, tengo la cueva de la luz Guantaná por el chanquín, guantaná por el chanquín Guantaná por el chanquín, guantaná por el chanquín Guantaná por el chanquín, guantaná por el chanquín, guantaná por el chanquín Guantaná por el chanquín, guantaná por el chanquín, guantaná por el chanquín Gracias por ver el video.